El compositor aseguraba que no tenía un romance con la cantante quince años menor que él, pero se dieron a conocer románticas fotos juntos. Ángela Aguilar había mantenido los detalles de su vida privada alejada de los reflectores y negó en más de una ocasión tener novio, sin embargo, se revelaron fotografías en las que se le puede ver más enamorada que nunca junto al compositor Gusilau, quien también externó su temor al padre de la cantante. En marzo del año pasado Pepe Aguilar di a conocer que incorporó a Gusilau a su equipo de trabajo en Equinoxio Records, por lo que se volvió cercano a la familia del cantante y habría sido durante ese tiempo que conquistó a la intérprete de «Dime cómo quieres». Aunque se filtraron fotografías en las que se les puede ver en un romántico momento, la cantante y el compositor no han confirmado un noviazgo. A la par, salió a la luz un vídeo en el que Gusilau confiesa tenerle miedo al patriarca de la dinastía Aguilar y negó un romance con Ángela. En una dinámica en su cuenta de Instagram le preguntaron si tendría una relación con la cantante y respondió, no, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mire dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos cállate, te pega un chi asterisco 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 dazo. No te haya para pegarte otro. Romántica foto con Ángela Aguilar Hace unos días la llamada, princesa del regional mexicano, ya daba pistas de estrenar romance, pues reveló durante una entrevista para un misterioso pretendiente le había hecho llegar más de mil rosas tanto a su show como a su hotel donde se encuentra en Estados Unidos como parte de su gira, mexicana enamorada. Ahora fue la cuenta Reina Venenosa en Instagram la que compartió una fotografía en la que se puede ver al compositor y Ángela Aguilar besándose, aunque algunos internautas han señalado que podría no tratarse de la cantante otros aseguran que lo habían mantenido en secreto. René Humberto Lau Ibarra es el supuesto novio de Ángela Aguilar, se trata de un talentoso compositor de 33 años que ha creado canciones para grandes artistas como Cristian Nodal, Calibre 50 y Julián Álvarez por las que ha recibido importantes reconocimientos. El originario de Culiacán, Sinaloa, ha ganado premios en los Billboard, Latin Grammy, Spotify Saga y otros por compasiones como, De los besos que te di, A las cuantas decepciones, y, Esta noche se me olvida.